Y ahora tengo el gusto de que me acompañe Facundo, conocido por nuestros televidentes como el Tiburón Negro. Junto a Tiburón quiero presentarles algunas de las historias que más nos enorgullecen, nos orgullecen como equipo periodístico. Las crónicas urbanas, sin lugar a dudas y a discusiones, ningún otro programa de la televisión peruana ha descubierto como nosotros los rincones más ocultos, sufridos y extremos y peligrosos de la calle. Desde los infiernos del alcohol metílico y la pasta, hasta las historias de esfuerzo y supervivencia más conmovedoras. ¿Las vemos Facundo? La vemos. Vamos. Este indigente tuvo una vez familia y un nombre. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Ricardo Palma, trabajó en un conocido banco donde fue subgerente y se casó y tuvo tres hijas. Pero la droga, la perversa droga, lo llevó a perder todo y su felicidad se fue como agua entre los dedos. ¿Qué consume? Pasta y licor. ¿Solo? Con amigos. A veces yo estoy descansando acá y me vienen a buscar, ¿no? Delivery. Quisiera conversar contigo sobre tantas cosas, hablarte de mi pena antigua y de mi único amor. Contarte que tuve un pasado con cosas hermosas, que toda la dicha vivida la cegó el dolor. Decirte que sin darme cuenta algo en mí ha cambiado, que al verte he sentido que puedo volver a reír. ¿Su trabajo? Sí. ¿Qué está buscando ahora? Clavitos. ¿Todo esto los vende? Sí. ¿Dónde los vende? En los chatareras. ¿Cuánto le dan? 70 céntimos el kilo. ¿Falta mucho todavía? Uy, cuánto falta. Yo tengo mi cuarto alquilado, no me vivo. Yo soy pobre. ¿Y es sola? Con mi hijo, pero mi hijo toma. Cuando ha dejado con otro hombre, si fue la mujer, ya ahí toma a mi hijo. En la casa me dicen, para pero borracho, corre, vete, muérete, para que vales, para que serves, no sé. Estas son las historias que se esconden en las vías del tren de Juliaca, en lo más helado de su invierno. Fogata nos da vida bien, tranquilidad nos da bien. Tiene como unos 3 centímetros de grosor este hielo. Si esto pasa con el agua, ¿qué pasa con la gente que pasa toda la madrugada a menos 8 o menos 9 grados bajo cero en Juliaca? Señora. 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 Usted, ¿qué tiene puesto? Esta casaca, que es delgada. Delgadita. Otra casaca delgadita y un polito. Un polito y nada más tengo. ¿Y esa botella de agua es agua pura? No. Esa es agua vida. Es agua vida, apenas más, si no, como aguantaba el frío. ¡Olero, chapagua! Es cañazo, pez flaca. Salud. ¿Y eso lo consigues cerca o es difícil de conseguir? No, cerca. ¿En las tiendas de acá? Claro. En las tiendas. Eso lo consigues acá del mercado. O de la tía Peluca, a Luca el boteo. ¿Haciendo propaganda? No, sí. Algunas de las víctimas del licor metílico son, por ejemplo, esta pareja de recicladores que encontramos entre las avenidas Bausate y Mesa y Aptao en La Victoria. ¿Tienen hijos? Dos. Dos, ¿y dónde están? Muertos. ¿Cómo que muertos? No, te está bromeando la loca. Tenemos un hito. ¿Ya de cuántos años? Ya tiene siete añitos. ¿Con quién se queda? ¿Quién? ¿Un hijito? No, está con su familia, de mi señora. ¿Qué tiene en la mano? Cuénteme. Un cigarro. ¿Cuánto se ha fumado ahora? No, pasa nada. Le eché en el primero. Ah, el primero. No le huevas, mentira. No, nada. Le entra todo, digo, por el frío también. ¿No? No. ¿No? Ella se la come, hasta la caserina. Y ya está, yo la quiero. Bueno, ¿en qué canal? ¿Qué canal te ha pasado? Canal 5, al sexto día. Mamacita, pásale por canal, que yo la extraño, mujer. Mujer, te quiero y te espero. Perdóname lo que yo he hecho. Yo no he hecho nada malo, pero yo la quiero. Yo la quiero bastante, mujer. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencido de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, y una y otra vez. ¿Cómo se llama su señora? Florcita. Vito, ¿tú dónde duermes? Yo, termo acá, yo, por rato, estoy alcohólico, guarapero, yo. ¿Cómo te llamas? No tengo nombre, yo. Estoy medio loco, yo. Maestro. Amigo, buenas. ¿Cómo estás? ¿De cuándo estás durmiendo acá, amigo? ¿Cómo? ¿De cuándo duermes acá? No duermo, no duermo. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Ayuda a mi mamá. ¿Cómo? Ayuda a mi mamá. ¿Qué pasa con tu mamita? ¿Qué? ¿Qué pasa con tu mamita? Nada, yo ando para acá, nomás es otra cosa. ¿Tú siempre duermes acá, debajo del puente de...? No, no duermo. ¿Dónde queda tu casa? ¿Qué? ¿Tu casa dónde queda? Para otro lugar, para otro lugar. ¿Sí? Sí. ¿A qué te dedicas tú? A nada que dedicar. ¿Qué pasó? ¿Te han robado? ¿No tienes frío? ¿Tú eres de acá, de tres vecinos acá de Jesús María? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Por qué estás así desnudo con mucho frío? ¿Qué pasó? ¿Tú eres por acá? ¿No tienes frío, amigo? ¿Tu familia dónde está? ¿Tu familia dónde es? Amigo, te vas a enfermar. ¿Es tu carro? ¿Es tu carro? ¿Cómo llegaste tú a vivir acá? ¿Por las drogas? ¿Desde los cuántos años consumías algo? Desde los 18. Simplemente que yo antes era diferente, antes de los 18. Me iba a casar. ¿Un buen colegio? En el Marie Curie, secundaria. Y en Holy Trinity, primaria. En Monterrico. ¿Tenías una vida buena, digamos? Buena, entre comillas, materialmente. No, este me viente, mira. Mira. Este me viente. Acá tú. ¿Acá te cubres del frío, de la lluvia? No, me cubro de un personaje que se llama... Este... ¿Se Carlitos? ¿Quién es? No sé, no me acuerdo. Pero es Che Carlitos. Che Carlitos es solo uno más de los demonios que viven en su mente. Mira cómo me mira. Él te asusta un poco. No. ¿Cómo te dice ella, por ejemplo? ¿Ella cómo te dice? De cariño. Entreverado. Entreverado. Entreverado, sí. Sí, porque cuando tiene un genio, Dios mío, cuando es Entrevera, va a su madre, Dios me libre. ¿Y a ella cómo le dices tú? Culi, culi. Culi, culi. Culi, culi, ¿ves? Sí, porque nadie lo sabe, ni nadie le dice, ni la llama así más que yo. Solo tú. Sí. No somos marcianos, no somos de otro planeta, también somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, lloramos, reímos, porque sabemos si uno es una pantalla, de repente no es un cine planet, pero una pantallita por ahí para la parada, das un par de lucas, te ves tu película, te ríes. No tenemos plata, no tenemos nada, pero tenemos lo más valencia que Dios nos ha podido brindar, que es el amor y la felicidad. Sí, la verdad, yo lo amo. En noches y noches y noches, tipitipa, tipitipa, hemos tenido veces en la calle y en recintos. ¿Y se puede hacer cositas así en la calle? A eso iba, ¿no? Ella a veces es muy ardiente, ¿no? Pero quien te habla no le gusta mucho en la calle, no me gusta, no me concentro, entonces, si no me concentro yo, no sé, concentro a otros muchachos, entonces no nos va a ir bien. Bienvenidos a la suda estelar. Gracias. ¡Guayate! ¡Uy, guayate! Qué lindo. ¿Hace cuánto no lo veas tan contenta? Así nomás no, así nomás no. Conocimos a Bernardino, natural de San Martín, y a su extensa familia. ¿Tu hijito? Sí, es mi hijo. ¿El único? No, son los cuatro hijitos. ¿Ellos son tus hijitos? Sí. Seguiditos, a ver, dime las edades. Bueno, tiene cinco, cuatro, tiene dos y él tiene cinco meses. ¿Te has hecho descansar a tu esposa? Cuatro niños, ¿ahí se quedan? Sí, ella, claro. Al llegar a su morada, me entero que esta familia no tiene cuatro niños, sino cinco, y que el mayor vive con el abuelo. De que Brenda tiene otros dos hijos mayores, de su primer compromiso. La gente puede juzgarlos por su desconocimiento sobre planificación familiar, o por elegir vivir en una zona inaccesible y peligrosa. Pero de que sufren, sufren, y que necesitan ayuda, pues sí, y mucha. Este es el último refugio de aquellos cubanos que se jugaron el todo por el todo, por huir de la isla. Yo siempre digo, yo, yo voy en los carros y digo, baja en Cuba, porque el paraero es cubano. Pero yo digo, baja en Cuba libre, porque esta sí es libre. ¡Habla, compadre! ¡Qué bolada con Sote! ¡Chochera! Ya, bueno, chochera ya la aprendimos aquí, ¿no? ¡Monina! ¡Habla, miambia! Yo no sé ni lo que significa miambia. Yo puedo decir una cosa, yo soy más peruano que cubano, pero aquí hay sangre cubana. Bienvenidos al cubil felino. Acá corre bala, corre todo eso, y los niños son los que pagan los platos rotos. Tienen que estar seis de la tarde durmiendo. ¿Por qué? Porque es una bala perdida. Sí, señorita, yo tengo el penal. Yo tengo diez ingresos por último agravado. He estado en el sexto, he estado en el frontón, en Lurigancho, en Carquín, en Ucayama, en Castro Castro. ¡Cállate, luna! ¡Cállate! ¡Bienvenidos a Rejano Oeste! En un desolado y empinado rincón de San Juan de Lurigancho, descubrimos una comunidad con un insólito nombre. En esos momentos estaba de novedad, pues la bonanza, el gran chaparral. Y entonces yo dije, ay, ¿por qué no puede ser lejano este 28 de julio? Aquí las llanuras se convirtieron en rocosos cerros, los caballos en flaquísimos perros y los vaqueros en recias madres de familia. ¿A serenazgo y llega por acá? Ay, serenazgo. Inclusive la vez pasada había una pelea acá atrás. Tenía que ir yo, botarlos a pedrarse ahí. Acompáñenos a recorrer los difíciles caminos del lejano oeste peruano. Sus historias de lucha contra la pobreza y sus peculiares personajes. Estos balcones de una casa que fue nombrada en el 2007 Patrimonio Cultural del Perú, se caen literalmente a pedazos. Y nosotros pudimos haber sido víctimas de su ruina. Ahí en la pista, aparte de que casi me desloqué el brazo, en la pista está el pedazo de madera que se cayó. Mira mi brazo. Casi me he caído porque ese pedazo de madera que pisé está en el aire y ahorita hay un hueco ahí, en ese mismo sitio donde yo estaba caminando. Y acá solamente entran los que ustedes... ¡Oh, muchachos, vengan, muchachos, vengan! Vengan, no, se cohiben. Son menores de edad la mayoría. Sí, son menores de edad. ¡Oh, muchachos, mira, aquí hay un cuartito, mira, que nosotros nos metemos acá! Acá hay un cuartito. Nos echamos a dormir acá, ahí tenemos nuestro separador acá, acá dentro del cuarto, miren. Acá es el cuarto. Hola, chicos, ya no los vamos a grabar de cerca. ¡Eh, clavario! ¡Ahí están los muchachos acá! ¿Y no dan bien este cuarto? ¡No, acá vamos a grabar! Acá esto fue alguna vez un colchón, me imagino. Acá están las casillas, mira, madre, para nosotros se siente usted. ¿Para las invitadas? Para las peladas. Lima está creciendo y para comprobarlo hemos visitado las zonas periféricas de nuestra ciudad, en donde mucha gente, en su mayoría de provincia, vienen a instalar sus casas en las partes más altas de los cerros. Conozca con nosotros las nuevas invasiones y asentamientos humanos que ni siquiera figuran en los planos de nuestra gran capital. ¿Esta parte ya está llena o ya no cabe ni una casa más? Ya no, ya. ¿Usted de dónde viene? De abajo de la avenida, de Valle. ¿Qué está llevando? ¿Leña? Para cocinar. ¿O sea, siempre haces esta rutina, todos los días? Es calor. ¿Te habías pasado momentos un poco difíciles acá? Sí, cuando me accidenté, no tenía dónde. ¿Estabas sola? Sí, sola. Mis hijos trabajaban, mi nuera a veces molestaba. ¿Pero como un estorno? Sí, abajo hay una viejita que cura. Ella me curó y ya empecé a andar. Ahora sí ya me ando, buscando mi leño, recolecto mis botellas, mis latas. ¿Sientes mucho frío acá? Sí, hace frío. Lleves. De chompitos de sato te dejo mis coltes para abrigarme. En su territorio, los chipibos han construido una realidad distinta. Han espantado la droga con educación y la violencia con amor por sus raíces. Por eso, fundaron la primera escuela bilingüe de español y chipibo, en Lima. ¿Has nacido aquí? ¿Has nacido? ¿Has nacido aquí? Estamos en la ribera del río Rima. Y en este momento, a pesar de que es de día, hay personas que se esconden en esos agujeros que vemos en el lado del río. A fumar, pasta, y básicamente viven ahí, entrando y saliendo de esos huecos, rodeados de toda la basura y del desmonte. ¿Qué es eso, por ejemplo? Caña. Fuerte, ¿no? No, no, débil. Sería cuestión de que lo pruebe. Claro. Salud. Si reciben el vaso. Si no, vamos a... Uy, se pruebo. Le da lleno el que... Se pida, se pida. Chapa la cámara. Arma, arma, arma. Pasa para mar. Está bien, está bien. ¿Y dónde se compra? Oye, acá. Ya pasa el campo. Su chapa, por favor, para que la gente reconozca su chapa. Para Dani. Para Dani. Para Dani. Camina como quiere. El nombre de los colchones. Camina como quiere. ¿La chapa del señor? Manteguila, porque para revelando. ¿La chapa del señor? Caramelo. El dulce. El dulce. El dulce. El dulce de conchudo. ¿Y la chapa de la señorita? Es resorte. Es resorte. Sí. Ahí está. Como cuando me llevaba acá. A todas, a todas. Para cualquiera. Para cualquiera. Para de no olvidarte. Si tú quieres mi amor. Para mi hijo. ¿Qué pasa? Yo te quiero. Amor. Toda mi hijo. Esos corotos. A la cosa. Hay corazón. Nosotros. Tú dices que en este mundo siempre vamos a ser una persona que no tenemos corazón. Es mentira, madre. Es mentira. Porque de una u otra manera. Así es tu trabajo. A pesar de lo que hemos sido, reina. Tratamos de sobrevivir y hacer lo que éramos. Y hacer una familia. Que nos quede. Cuando la luz del día nos la reveló, descubrimos que en medio de tanta miseria, ella cargaba una nueva vida en su vientre. ¿Tú estás embarazada? Sí, estoy gestando. ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses. Cuatro mesesito. ¿Qué va a ser? ¿No sabes todavía? Todavía no sé. Todavía. Hoy la buscamos para descubrir la historia detrás de tantas cicatrices. Y para que ella pueda despejar la incertidumbre que la acosa. Si ese bebé que fue concebido en medio de la droga y la miseria, está sanito como ella tanto sueña. ¿Tu barriguita ha crecido? Sí, ha crecido ya. ¿Cuántos meses tienes? Ya cumplí los cinco. Cinco y una semana. Por fin te voy a conocer, voy a saber si serás bebita, bebito. Qué emoción tan grande poder verte. Ay, qué nervios. Echada por primera vez en una camilla para una ecografía, espera con el temor latente del consumo de pasta que mantuvo durante los primeros meses de embarazo, ver por fin a su bebé y que milagrosamente esté sano. Está bien, mira su cara. Ay, qué tiempo tengo, no sabes. Ay, qué tiempo tengo que irse a dormir. Esa cara su mamá. Esa es un consejo su mamita, está bien me gustaba. Sí. Hombre, varón. Luis. Luis. Ah, sí. Este es un viaje al corazón de un mundo subterráneo, oscuro y ensombrecido por el nefasto humo de la pasta. Un mundo en el que las drogas más letales no son novedad. Y el crack es moneda corriente. Entonces, acá básicamente se consume pasta. De todo, de todo. Mixto, pasta, este, piedra, de todo. ¿Qué es mixto? Mixto es pasta con marihuana. ¿Y piedras? Piedras son, este, cracks. Cracks. El famoso crack. La famosa pipa, la pipa. ¿Cómo has hecho para armar tu, tu covacha acá en esta esquinita? No, o sea que la, por dentro tengo esa alfombrada, no, o sea que todo es limpio, no, porque te parezca mentira, lamentablemente le pongo ese camuflaje que es las ramas, por lo mismo que no, a veces no, la policía piensa que como yo antiguamente he estado preso, y yo más antes yo vi mal, o sea, yo robaba en el barrio, hacía muchas cosas malas, ¿no? ¿En qué barrio vivías? Yo soy de acá. Su nombre lo olvidó o simplemente lo dejó en el pasado. En el río le dicen Black Shark, el tiburón negro de la quinta zona. Yo voy a salir adelante, porque si no se hará, me hice muerto. Tantos, tantos, tantos accidentes que he tenido en la vida. De acá, de acá para acá me pasó un cuchillo, mira, no te miento, de acá. ¿Esta cicatriz que tienes acá? Sí. Pasó un cuchillo para cursos y salió por acá. Y me sacaron un riñón, vivo con un riñón, hermana. ¿Y esa cicatriz? Me la hizo uno que dice que es mi amigo. ¿Y acá tienes otra? Esta me la hizo a un paciente, un paciente, en el tiempo antiguo que hacía cositas malas. Claro. ¿Y esta de qué? Sí, esta que está acá, esta, esta. Ese me da en el brazo. ¿Y las cicatrices son recuerdo de las cosas malas que han pasado? Lógico, para mí no, yo no las miro, yo miro mi cuerpo limpio. Tal vez empujado por ese amor, una semana después, cuando lo buscamos, el tiburón negro ya no habitaba las turbias aguas del río. Había decidido salir a flote, lejos de la pasta y el alcohol. Hola. ¿Qué tal? ¿Te fuimos a buscar y ya no estabas por allá por el río? Ya no, ya no quiero estar allá, ya. ¿Una semana después? Sí, ya. A menos, no. Yo como le dije a ti, no, que ya no quería estar ahí, que me sentía mal, estar ahí la soledad, la tristeza. Y ahí mi familia me está apoyando. Acá en mi casa, abierto la puerta. Estoy por acá. ¿Tu madre nunca te deja? No, ella nunca me deja. ¿Siempre tiene fe? Siempre tiene fe y yo también, yo también tengo fe que pueda cambiar. Claro, te veo vestido distinto. Sí, al menos, poquito a poquito, tú sabes que tampoco de lleno, ¿no? Poquito a poquito, ya falta también engorrar un poquito más los cachetes y echarle un poquito nada más. ¡Bravo! ¡Un aplauso mucho para Pacundo, Pacundo! ¡Saliste de ese infierno! Sí, salí, salí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estoy muy agradecido con el Señor que me está ayudando. Gracias a los hermanos de la iglesia que está asistiendo, la iglesia carimática internacional. Dejaste el río Rima. Dejé el río Rima, dejé todo atrás. Ahora si me iba atrás es para inclinarme y seguir adelante. Muy bien. ¡Aquí es guapo! ¡Aquí es guapo, ¿no? ¡Guapísimo! Tú podías ir hasta modelo hoy en donde te felicitamos. La verdad que es un triunfo lo que has conseguido. Y nada, el día de fin te manda un besote, ¿no? Que vos está con nosotros. ¿Ya? Antes de irnos a un corte comercial, quiero agradecer a quien me viste esta noche, que se me cae el corset. ¡Amaco Calderón! Gracias por este corset peligroso, pero bello. ¿Nos vamos a un corte tiburón? ¡Nos vamos a un corte tiburón! Muy bien. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!